Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ni un paso más, Gustavo. No me creo nada, Fanny. Soy. Y esto te puede dar una idea del poder que tengo. ¿Qué? Inrespeta. Serás muy mi hijo. Pero si te pones en mi contra, te meto un balazo. ¿Hasta dónde puede llegar? La Ruta Blanca. Estreno 13 de agosto por Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Sigan la mejor serie de narcotráfico y crimen organizado en La Ruta Blanca por Cadena 3 Series. Síguenos en Facebook como La Ruta Blanca, en Twitter como arroba la ruta blanca guión bajo TV. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Series y disfruta de todos los capítulos por internet. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.